Antonio Machado, coplas mundanas. Poeta ayer, hoy triste y pobre. Filósofo trasnochado. Tengo en monedas de cobre. El oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna. Paso como una quimera. Mi juventud, la primera. La sola, no hay más que una. La de dentro es la de fuera. Paso como un torbellino. Bohemia y aborrascada. Harta de coplas y vino. Mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galerías. Del recuerdo, para hacer. Aleluyas de elegías. Desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras. Lágrimas que alegremente. Brotabais, como en la fuente. Las limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas. Por un amor juvenil. Cual frescas lluvias caídas. Sobre los campos de abril. No canta ya el ruiseñor. De cierta noche serena. Sanamos del mal de amor. Que sabe llorar sin pena. Poeta ayer, hoy triste y pobre. Filósofo trasnochado. Tengo en monedas de cobre. El oro de ayer cambiado.